El día de hoy, mis pollitos del amor, vamos a hacer este molino de viento. Para esto necesitamos cartón suave, necesitamos un rollito de cartón, pintura y otros materiales que tengas en casa para enriquecer tu trabajo. Lo primero que van a hacer, mis pollitos del amor, es pintar ese rollito del color que ustedes prefieran. En el cartón suave van a hacer las aspas de ese molino. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el cartón van a dibujar la siguiente forma. Una curva, luego una horizontal, y luego otra curva, y luego otra horizontal, para que les quede de esta forma. Ahora, en el cartón suave tendrían que hacer dos de estas formas, porque tiene dos, fíjense, dos aspas. También en el cartón suave van a hacer un círculo. Y los van a colorear, yo en este caso los coloreé de color marrón, el círculo y las aspas. Luego, que ya lo tengan coloreado, lo van a recortar por el contorno, y lo van a reservar hasta que su rollito de cartón esté seco. Cuando el rollito de cartón ya esté totalmente seco, es momento, en la parte superior del rollito, van a colocar las dos aspas en forma de X, el círculo en el medio, y con una engrapadora o con una pega van a pegar. Yo lo hice con una grapa porque fue más rapidito el proceso. Si no tienen engrapadora, van pegando primero las aspas y de último el círculo. Ahora, lo que les queda, mis pollitos del amor, es enriquecer su trabajo. Fíjense, yo con un cartoncito que conseguí de color azul, le hice unas ventanitas y una puerta. Pero esto, mis pollitos, ustedes pueden hacerlo según su creatividad. Si quieren colocarle una ventanita de otra forma que no sea cuadrada o rectangular, si quieren colocarle una puerta que sea rectangular y no como una curva como la que yo hice, también es válido. Usen su creatividad, mis pollitos del amor. Y luego le hacen sus rayitas a las ventanas, con un marcador, un círculo a la puerta, que sería el pomo de la puerta. Y así, mis pollitos del amor, tendrían listo su molino de viento, hecho con material de reciclaje. Así que, ¡vamos, mis pollitos del amor!